¿Listo? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, mis señores. ¿Ves? De Cantol la Maná, con el señor de Cotofaxi. ¿Quiénes saben más de esta obra? Pues síganme. De Cantol la Maná. Bueno, vámonos a conocer más de esta obra, Aarón. Llévanos. Vamos a conocer más de esta obra, del malicón de Cantol la Maná, con el señor de Cotofaxi. Ok, sigue. ¡Gracias! Bueno, si quieren conocer más del malicón de Cantol la Maná, provincia de Cotofaxi. Aquí en el puente de Cantol la Maná, la espalda de Cantol la Maná, va a la Maná, en el centro. Y aquí les vamos a mostrar el malicón Cantol la Maná, provincia de Cotofaxi. Vengan, síganme si quieren saber más de eso. Ok, vamos, sigámosle. Vamos en el parque, hasta allá donde hay ese puerito, hasta allá. Y allá donde se vende, para ver, así, para ver. Y para que la gente se divierta, la gente camine, se relaje un poquito y se desestresa aquí. Y mirando las hermosas paisajes del Cantol la Maná. Aquí hay mucha población, ¿eh, Carmen? Funcionó, esto está inaugurado en 2022. Ya. Y esto estaba en remodelación después de muchos años. Ya. Y ahora que lo remodelaron, así ya la gente puede disfrutar y venir para acá. Así que ustedes pueden suscribirse a mi página de YouTube. Y darle like y suscribirse. Para más contenido y más producción. Así que síganme. Sí. Y además. Gracias.